Porque eres perfecto y te amo, te alabo mi señor Por tu gran amor es que vivo, es que vivo mi Dios Todas rodillas se postean ante ti, por lo inmenso de tu amor Porque bajo tus alas yo vivo, he vivido mi Dios Y solo por tu gracia, yo he permanecido Me cubres de dicha y me abrazas, y me abrazas con tu amor Todo lo que soy te lo debo a ti, yo te alabo mi señor Eres el dueño, el dueño de mi corazón Porque eres perfecto y te amo, ay te alabo mi Dios Por tu gran amor es que vivo, es que vivo mi Dios Todas rodillas se postean ante ti, por lo inmenso de tu amor Porque bajo tus alas yo vivo, he vivido mi Dios Y solo por tu gracia, yo he permanecido Me cubres de dicha y me abrazas, y me abrazas con tu amor Todo lo que soy te lo debo a ti, yo te alabo mi señor Eres el dueño, el dueño de mi corazón Mi vida solo anhela amarte de gran manera, te adoro mi señor Mi vida solo anhela amarte de gran manera, mi señor Mi vida solo anhela amarte de gran manera, te adoro mi señor Solo en tu gracia, amarte sincero mi salvador Mi vida solo anhela amarte de gran manera, te adoro mi señor Que yo te amo, te necesito, dentro de mi corazón Mi vida solo anhela amarte de gran manera, te adoro mi señor Mi vida solo anhela amarte, amarte mi salvador Mi vida solo anhela amarte de gran manera, te adoro mi señor Todo mi ser se rinde ante ti, te alabo mi salvador Mi vida solo anhela amarte de gran manera, te adoro mi señor Que yo te canto, que yo te alabo, mi Cristo eres mi salvador Mi vida solo anhela amarte de gran manera, te adoro mi salvador Mi vida solo anhela amarte de gran manera, te adoro mi salvador